Pues, hablando de quienes le quieren dar órdenes a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tenemos a otra la señora de las ocurrencias, ya estábamos hablando de ella, para qué saltarnos a más temas, pero hoy parece que le dieron cuerda otra vez a Xochitl Galvez. Otra vez salió con ocurrencias a querer dar órdenes desde su ignorancia, incoherencia, elocuencia, no sé ya ni cómo llamarle a las conductas de persona que padece de sus facultades mentales, pero también le dio órdenes a Sheinbaum. Ahorita vamos a pasar qué le contestó Claudia Sheinbaum, cómo le contestó, pero por el momento escuchemos las ocurrencias de esta señora queriéndole dar órdenes a Claudia Sheinbaum. Bueno, mi primera recomendación a la virtual presidente electa es que lea la Constitución, porque creo que lee parcialmente la Constitución y la lee a su conveniencia. Obviamente el artículo 54, el primer párrafo, habla claramente que para que los partidos puedan acceder a curules de representación proporcional, debieron haber presentado candidatos en 200 distritos electorales. Entonces, Morena solo presentó candidatos en 40, por lo tanto, ahí hablamos de partidos y ellos lo interpretan como coalición. Entonces, si quieren, se interprete el quinto, que es el 8 por ciento de sobre representación, ahí sí quieren que se que se interprete como partido. Pues no, o se interpreta como coalición, señora Claudia Sheinbaum, o se interpreta como partido, pero no puede usted interpretar de una manera en el apartado 1 y de otra manera en el quinto. O sea, en pocas palabras, pues se quieren agandallar curules que el pueblo de México no les dio. Ah, ya entendí, ya entendí, no había entendido todo lo que estaba diciendo. Los mexicanos que votamos por otra opción, vamos a dar la pelea, porque lo que están haciendo es un fraude a la ley. Este es el valor del voto de una manera gráfica. Como se dan cuenta, el monito rosa, pues es lo que vale un voto. En el caso del pan, se va a punto setenta y cinco. Yo veo que la de rosa es monita, eh, no el monito. No, también yo coincido, no, no sé, no, de verdad, sacando gráficas, piensa que está en el debate, piensa que todavía tiene la capacidad de opinar y de generar una movilización ciudadana, pero no, no se, o sea, no le entra la idea de que no era ella. Era Lorenzo Córdoba, era Alejandro Moreno, era Vicente Fox quien jala a la gente, quien jala, es más, Santiago Criles quien jala a la gente. Pero tú, digo, yo todavía escucho mucha gente arrepintiéndose de que el problema fue que pusieron a Xochitl. Y hablo de los panistas, hablando de eso mismo, la gente panista, no los diputados y senadores. Desde, desde el principio, Néstor. Desde el principio era equívoco y erróneo elegirla. También comentó a los micrófonos, y ahí un poco, vaya, al principio, pues nos, como decimos en el norte, nos reborujó o nos norteó. Pero, un poco, al final dijo, como conclusión, se quieren agandallar. Ah, bueno, nada de lo que dijiste sonaba agandalles, sonaba a gráficas, números, y ya sabemos que con los números no es buena. Pues aquí también opinó. De nueva cuenta, les tiró a los periodistas que los dejó haciendo matemáticas en su cabeza con la ratita check-ins. En ese momento que haga la asignación tenemos 48 horas para presentar este juicio. Eso es muy rápido. Por eso, ahora estamos anticipando para que la gente que lo quiera presentar, pues se comunique con nosotros. O sea, atenta. Inmediatamente que el INE resuelva la asignación de curules, yo subiré a las redes sociales un machote. Obviamente la gente le puede quitar poner a su gusto, pero el machote les va a ser básico. Como lo hicimos con el tema de los biométricos, ¿se acuerdan? Que fueron amparos ciudadanos que presentamos. Esto sería un juicio ciudadano y pues ojalá mucha gente que hoy se siente agraviada por la sobrerepresentación, actúe y no solo diga qué podemos hacer. Eso es lo que van a poder. Me encantaría hacer un sondeo así a mucha gente y decirle, oiga, usted se siente agraviado por la sobrerepresentación en el Senado. De entrada se van a quedar, no sé de qué me hablas, no sé quién es la gente que se siente agraviada, porque hasta yo conozco gente de la tercera edad que en realidad no entienden realmente qué es la sobrerepresentación. Y los únicos que sí entendieron y los que entienden son los que se informan en estos canales donde somos traductores de la política y bueno, también informadores. Pues bueno, es claro y evidente que ellos pusieron las reglas y hoy se quejan. Ahorita vamos con la respuesta de Claudia Sheinbaum hacia Xochitl Galvez y escuchemos a Víctor que nos tiene para opinión. Sí, bueno, debemos entender el por qué la mayoría del pueblo de México salió a votar a favor de Morena y sus y sus aliados, porque el pueblo de México estaba pidiendo ya una verdadera transformación. Es decir, que se llevara a cabo o que se permitiera llevar a cabo las reformas que el presidente había presentado y que la Suprema Corte y que el Poder Judicial y que distintos actores políticos y judiciales habían estado interviniendo para tratar de detener, de que no se diera o no se llevaran a cabo estas reformas. Todos estamos completamente de acuerdo en que el ofrecimiento que nos hizo el presidente debe llegar hasta sus últimas consecuencias y esto lo sabemos perfectamente todos. Los únicos confundidos que buscan darle vueltas en torno a la interpretación de la Constitución son a quienes no les conviene que Morena y sus aliados tengan la mayoría de representantes en las dos cámaras, porque saben perfectamente que las modificaciones que se hagan a la Constitución o que se van a hacer a la Constitución van a modificar sustancialmente la estructura del Poder Judicial, la estructura del INAE, van a beneficiar de alguna manera al INE, al Tribunal Electoral, porque es muy necesario que ya se ponga orden en todo esto. Por eso están a marchas forzadas tratando de evitar, tratando de meter un tubo, un palo a la bicicleta que lleva Morena para que esta no avance más, Carlos Neftal. Pues vayamos a escuchar a la doctora, a la doctora, ¿qué le contestó? El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción. Entonces, en el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña, resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI. Y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requeímos grandes organismos? Pues no necesariamente. Tómala. Pues, al parecer, ahorita les voy a contar la respuesta. ¿Por qué la respuesta de Claudia tan tranquila y, bueno, la respuesta también de Xochitl Galvez, tan enojada y cero asertiva, es porque el Tribunal Electoral confirma que Xochitl Galvez calumnió a Sheinbaum al llamarla narco candidata? Y, bueno, ahorita sale ahí lo de Sandra Coas, pero bueno, ya sabemos. Entonces, aquí es donde vienen que los magistrados Jenny Otalora y Reyes Mondragón, quienes sean opuestos y han defendido completamente a la misma Xochitl Galvez, hoy ya no pueden defenderla, ni con capa ni con espada. Y es que simplemente para culpar al presidente de que supuestamente metió mano negra, bueno, ha estado molesta la señora Xochitl Galvez, nada más aquí, miren, lo dijo, pero está enojada y muy encabritada, vamos a utilizar mejor este. Emperrada, nada más porque el tribunal sí dio donde tenía que dar claro. Luego, luego respondió cuando le preguntó un periodista sobre qué opinaba que ahora la multa se está haciendo. Recuerden que en este Senado modificamos la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de entrada tendrían que ir a la cárcel cualquier funcionario que cometa delitos electorales, incluido el presidente, que por cierto, la sala especializada ya confirmó que el presidente sí coaccionó el voto, sí cometió violencia política en razón de género, y pues le tienen miedo en el tribunal al decir que no hay sanciones para el presidente, claro. En la Constitución se establece el juicio político por delitos electorales, nada más que tienen miedo a muchos aquí. ¿Cuál miedo? ¿Quién dijo miedo? Ni siquiera se han atrevido, es más, yo creo que le tienen más miedo desde la derecha, si no ahorita más adelante les vamos a mostrar cómo el saco de Puzzle huyó a Claudia Sheinbaum cuando se enteró que se encontraba en el mismo lugar donde él estaba. No hombre, salió corriendo, dijo, ni me hubieran dicho, ya me voy antes de que me metan a la cárcel por ahí. Pues bueno, tenemos en conclusión, Sheinbaum nada debe y nada teme, la campaña está más que demostrada. ¿Cuál es el rol ahora de la oposición? Con el Frente Amplio y con el Frente, perdón, Cívico Nacional, la Marea Rosa, intentando hacer marchas masivas de locura, o este 11 de agosto a las 11 am, va a haber un montón otra vez de camisas blancas, gorros morados y rosas, de gente fifí que por fin salen a las calles de la Ciudad de México a conocer las calles porque nada más las conocen desde su Audi, desde su Bentley. Se van a ensuciar sus zapatitos. Ahora sí se van a llenar tantita, de tantita tierra, ya sin guardaespaldas que anden Agustín Lara, como dicen por ahí, es lo único que vemos, por fin salen a marchar. No hombre, ¿qué presidente había hecho que pudieran salir los fifís a marchar a las calles? Yo creo que le deberíamos de llamarle en lugar de marcha, debería de llamarse como turismo para la gente de arriba, turismo para la gente que no sale a las calles porque les tiene miedo. Es lo único que estamos viendo, de verdad dan vergüenza. Y de ahí y de esto se aíslan muchos, tribunal electoral, el INAI y el INE también que está más metido que nada. Pero ese tema lo trae Víctor, no sé si quieran cerrar ya este tema. Bueno, ojalá y salgan las cucarachas güeras el domingo allí a protestar al INE. Pues para reírnos un rato, hombre, eso es lo único que nos regalan un poquito de comedia. Víctor, sí, bueno, muy indignado, Lorenzo Córdoba, le levanta la voz al presidente porque lo llama chimoltrufio. A él y a Ciro Murayama que hoy salen a decir que el artículo 54 de la Constitución, fracción quinta, no dice lo que dice, sino que debiera decir lo que debiera decir. Es decir, cuando en el 2021 ellos mismos salieron a aclarar que eso ya no se iba a volver a presentar porque ya lo de la sobrerepresentación, Nefta, Carlos, estaba completamente superado. Ellos desde el INE habían logrado ya sobreponerse a esa situación de interpretación de la Constitución. Hoy salen a decir que no, que Morena no tiene razón porque la Constitución lo que dice no es lo que dice, sino lo que ellos creen que debe de decir, como la botarga Galvez, ¿no? Lo mismo. Aquí la situación es que no hay una institución que decían que no se tocaba y hoy que hoy no pueden ver ni en pintura, que se llama INE, pues resulta que ahora al INE ni al Tribunal Electoral le tienen los fachos confianza porque pudieran darle una sobrerepresentación, que ellos le llaman, es la representación que les corresponde conforme a la Constitución a Morena y sus aliados. Bueno, pues sale, se le lanza la yugular al presidente después de que hace mención en la mañanera de él y nos dice lo siguiente, fíjense bien. ¿Qué es lo que ocurrió en Guatemala? Estado no. Acabamos de ver lo que es una elección de Estado en Guatemala y afortunadamente lo que ocurrió a los dos de Gil en Guatemala, perdóneme, perdóneme, en Venezuela, discúlpeme, discúlpeme. No, hombre, pues es que piensa que todo es lo mismo, caramba. Discúlpeme. En Guatemala, también vimos, en Guatemala sí vimos una elección de Estado, pero afortunadamente ahí se logró hacerse, por una serie de circunstancias, hacerse prevalecer el orden constitucional y democrático. En Venezuela vimos lo que es una elección de Estado y aquí con todo lo que se quiera y con todo lo que se le pueda criticar a las autoridades electorales, pues estamos dando una batalla para que las autoridades electorales interpreten la Constitución como se debe. No sé si se la vamos a ganar o no, pero todavía en México estamos muy lejos de elecciones como Venezuela. Espérense a que pase el plan C y ahí sí vamos a empezar a ver que no pase, ¿no? Y vamos a ver lo que son elecciones de Estado. Es más, no tenemos que irnos a otros países, aquí sabemos lo que eran las elecciones de Estado, hombre, padrones rasurados, funcionarios de casilla designados en última instancia desde gobernación, eran los jefes políticos de Manzana los que contaban los votos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado, ¿eh? No, a ver, ojo, cuidado, porque aquí se trata de congruencia y se trata de respeto. A ver, me, permíteme tantito. Siendo él el presidente del INE, ¿cómo permitía que todo eso que está mencionando se llevara a cabo por parte del PRI o el PAN? Creo que era corresponsable de todo lo que está describiendo, ¿no creen? Una patanería, está describiendo, Vitorio, lo que era el sinvergüenza. Claro. Solitos se destapan, no hombre, pues si son cínicos se disparan solitos al pie. Y se trata de respeto, y yo respeto a quien diga, aquí todo el mundo tiene el derecho a decir lo que se le pegue, se le regala la gana. Bueno, con ciertos límites, digo yo. Mi punto es, sí, vivimos una elección profundamente inequitativa, profundamente inequitativa, lo que nos tardamos muchísimo tiempo en construir y que le permitió a la izquierda, o a lo que se dice izquierda, llegar finalmente a la presidencia de la República, no sé si se dice a la izquierda, el desmantelamiento del sistema de salud, hasta donde, de acuerdo, fue una de las grandes herencias al mundo de Margaret Thatcher, no, pero bueno, y no era precisamente izquierda la Thatcher, pero bueno, ya más allá de eso, de la sediciente izquierda, en realidad, fue la existencia de condiciones de elecciones libres y auténticas, y que de una equidad en la contienda, de una cancha pareja, que nos costó muchísimo instrumentar. Hoy vivimos elecciones, en la que con la condescendencia, lamentablemente, de las autoridades electorales, esa cancha pareja desapareció. Bueno, pues aquí lo único que estamos viendo es, de momento le traiciona al consciente, y dice, de que esperemos a que llegue el plan C, que no estamos en un momento para hablar como Venezuela, y le echan la bulla, porque el consciente lo traiciona, luego llega el subconsciente, que es todas las pillerías que dice, y tiene que recular para calmar a la gente, después de que le echan bulla. En el fondo sabe Lorenzo Córdoba, que las cosas se están haciendo legalmente, y que la representación de cada uno de los mexicanos, tiene razón como jugamos en 2 de junio, pero de momento se encuentra frente a la jauría social de México, a la cual el señor tiene que darles de comer, y comportarse como tal. Hoy come de ellos. Merta. Vamos a escuchar ahora sí la parte donde se le echa al presidente, por ser mencionado en la conferencia matutina. Algo de la, yo me salgo de la, yo en lo particular, en ejercicio de mis derechos, de la discusión de que en México, hay buenos mexicanos, y enemigos del pueblo. Y no me importa, eso se lo dejo a los, al final los extremos se tocan, y ese es un discurso que acaba siendo funcional, precisamente, a quienes están, quienes han hecho la polarización y la intolerancia, como si en este país no fuera, no pudiéramos, no tuviéramos, ni la capacidad, ni las reglas, para convivir todos, con nuestras legítimas diferencias. Y eso es un asunto de, simple y sencillamente, si se quiere de tonos. Y lo entiendo en el contexto, pero yo quiero ser congruente, lo he sido toda mi vida, y pretendo seguirlo siendo. Para mí hay quienes violan a la ley, y a la ley se les tiene que aplicar. De ahí hablar de traidores de la patria, lo digo Guillermo con muchísimo respeto, ese es un discurso que se los dejo a aquellos, porque a mí me han tildado, en la mañanera, de traidor a la patria, así que yo no voy a estar cayendo en el juego, porque dejo, mira, para que haya una pelea, se necesitan dos, y aquí lo que tenemos que reivindicar, es que México es la casa de todas y todos. Digo yo. Qué pirado suena este personaje, vamos a decirlo, de la ultraderecha, porque la verdad es que no somos iguales, y no somos iguales porque hay diferencias, y todavía hay diferencias de clase, y yo las veo y las vivo todo el tiempo, porque hasta en el mismo transporte público, a pesar de que todos vayamos a ganarnos la papa, y vayamos a la misma dirección, unos a comprar material, otros al trabajo, a donde sea, no todos son iguales, hay unos que sí nos ven por encima del hombro, y todavía desde aquellos camionetones de lujo, donde pues transitan esos altos funcionarios, y no nos ven igual, porque en ese caso, Xochitl Galvez le hubiera abierto la puerta, realmente a todo el pueblo de México, pero si llega una persona, como lo vimos, y lo dijo el diputado Fernández Noroña, ojalá no hubieran venido los sobrerepresentantes de Norma Piña, sino los verdaderos afectados, que todavía se veían, y se seguirán viendo afectados por el Poder Judicial, que son la clase obrera, la clase de limpieza, la que todas las mañanas se levanta temprano, para que sus jueces y magistrados, tengan limpiecito su oficina, que tengan limpiecita su toga, su asiento, su silla, el recinto donde están ahí discutiendo todo el tiempo, en el Poder Judicial, todo eso sucede, gracias a un conjunto de personas, personas que logran levantarse más temprano que ellos, para que ellos tengan esas comodidades, y esa es a la gente que se le tiene que reconocer, y esa gente es la que recibe los apoyos por parte del presidente, esa es la gente que merece el respeto, merecen seguro social, no merecen estar representados así por empresas alternas, mal pagados, no me gusta la señora de limpieza, porque no trae el uniforme, y la mandan correr y remover y le dan otro, es así el maltrato laboral, desgraciadamente que reciben esta clase de personas, quienes se ven afectadas, no los jueces y magistrados, hoy no me dieron mis 50 mil pesos, no hombre, tienen de más y hasta para gastar, es aquí donde nos damos cuenta que Lorenzo Córdoba, vive en una burbuja, en una burbuja que no sabe, quiénes son los verdaderos, que dirigen a México, quiénes son los que sí la mueven, ustedes creen, que la gente que mueve a México, y que apoya al presidente, van a llenar una marchita rosa, no hombre, se quedan cortos, el presidente llena a todo México, con tantos corazones, y con tanta gente que confía, y ve resultados, en esta cuarta transformación, y por algo, vamos a tener presidenta, y de la cuarta transformación. me gustaría que viéramos el video, mediante el cual ellos decían, que ya la sobrerepresentación, ya la habían superado, ya todo estaba arreglado, y que no iba a volver a suceder, algo así, lo que les faltó decir en aquel entonces, 2021, es, salvo que gane Morena, que es lo que decían, Nefta, por ahí lo tienes. Ya, ya los comparto, súper rápido, ahí va, ahí va, ahí va, la decisión de la conformación de la Cámara, no pasó por las manos de Peña Nieto, pasó por las de los electores, y por unas reglas deficientes, que nosotros aplicamos, lo digo autocríticamente, me alertó, el nivel de sobrerepresentación, que se dio en 2018, y ya lo corregimos. El INE está con la constitución, nuestro compromiso, con la equidad, imparcialidad y legalidad, de nuestras elecciones, ha sido, es y será irrenunciable, por eso a este INE, a estas consejeras, y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas, y abiertamente ilegales. El INE como árbitro de la contienda, está por encima de las partes, y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. No, la decisión de la conformación. Oye, y entonces, ¿por qué ahora están tratando de presionar, al INE y al Tribunal Electoral, para que no se ejerza, lo que dice, la Constitución de México? Eso es algo que, pues todos nos estamos preguntando, ¿por qué ahora es diferente?